En el Señor, mis cargos y los alegros, tu parte es mi Señor, alabé todo a Él, a Él por Dios. Osana, Osana, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Osana, Osana, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Jesús, Hijo de David, Jesús, Hijo de Dios, tu reino de la vida, a Él, a Él, a Él, a Él. Osana, Osana, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Osana, Osana, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Oremos. Oremos. Colocamos todas y cada una de nuestras oraciones, nuestras intenciones, teniendo presente a toda nuestra comunidad María Reina, a todos nuestros hermanos enfermos, a todos los que sufren y pasan alguna necesidad, y por cada uno de nuestros hermanos difuntos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de la humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión, para poder participar un día de su gloriosa resurrección, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Señor, tomamos asiento para escuchar hoy la palabra de Dios. Señor, tomamos asiento para escuchar hoy la palabra de Dios. Para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana, Él despierta mi oído, para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído, y yo no me resistí ni me volví a tragar. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No reviré mi rostro, cuando me emblazaban y escupían. Pero el Señor, viene mi ayuda. Por eso, no querré confundirlo. Por eso, endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré detraudado. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado. Los que me ven, se burlan de mí, hacen una mueca, y mueren su cabeza, diciendo, confío en el Señor, confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve, si lo quiere tanto. Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado. Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de manchones, talada de tus manos y mis pies, yo puedo contar todos mis puestos. Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado. Te reparten entre sí mi ropa, y sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, tú, que es mi fuerza, ven pronto a socorrer. Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado. Yo anunciaré tu nombre, mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea, alábenlo, los que temen al Señor, glorifíquenlo, descendientes de Jacob, témanlo, descendientes de Israel. Dios mío, Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado. Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado. Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Filitos Jesucristo, que era de condición divina, no consideró este guardar con Dios como algo que debía guardar celosamente Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia a la muerte y la muerte cruz Por eso, Dios se pactó y le dio el nombre que está sobre todo en hombre Para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos Y toda lengua proclama la gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor Palabra de Dios Los invito a que nos pongamos de pie para escuchar la proclamación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor Llegó el día de los ácimos en el que se debía inmolar la víctima pascual Cuando fue la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo Vivamente he deseado comer este cordero pascual con ustedes antes de mi pasión Porque les digo que no volveré a comerlo hasta la consumación de la pascua en el reino de Dios Y tomando una copa, dio gracias y dijo Tómenla y compártanla entre ustedes Porque les digo que de ahora en adelante Ya no volveré a beber del fruto de la vi hasta que Dios venga a reinar Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Hagan esto en conmemoración mía Después de la cena hizo lo mismo con la copa de higiene Esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre que será derramada por ustedes Pero quien me va a traicionar ha comido conmigo en esta mesa El hijo del hombre sigue el camino señalado por Dios Pero hay de aquel que me va a traicionar Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros Quien de ellos sería el que iba a hacer eso Y surgió una discusión sobre quien debía ser considerado como el más grande Jesús les dijo Los reyes de las naciones dominan a sus súbditos Y los que ejercen el poder se hacen llamar bienhechores Pero ustedes no deben proceder así Sino que entre ustedes El superior debe ser como el inferior Y el que manda debe ser como el que sirve Porque quien es superior al que se sienta a la mesa o el que sirve El que se sienta a la mesa no es verdad Sin embargo yo estoy en medio de ustedes como el que sirve Ustedes son los que han perseverado acompañándome en mis pruebas Por eso como mi padre ha dispuesto que yo sea rey Dispongo que en mi reino ustedes coman y beban de la misma mesa conmigo Y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel Simón, Simón Mira que Satanás ha pedido permiso para sandarearte como trigo en un arnero Pero yo he rogado a Dios por ti Para que no falte tu fe Por eso volverás a mí Y entonces deberás fortalecer a tus hermanos Pedro dijo Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte Pero Jesús replicó Pedro, Pedro, yo te digo Hoy mismo antes que cante el gallo tres veces Vas a decir que no me conoces Después les dijo Cuando los envíe sin dinero Sin provisiones Ni calzada ¿Les faltó algo? Respondieron Nada Él Arregó Pero ahora el que tenga dinero que lo traiga Y que también busque provisiones Y el que no tenga espada que venda su capa y compre una Porque les digo que tienen que cumplirse en mí Aquellas palabras de la Escritura Lo contaron entre los malhechores Efectivamente mi misión llega a su término Ellos le dijeron Señor, aquí hay dos espadas Él le respondió Basta ya de hablar Enseguida Jesús salió Y fue como de costumbre al monte de los olivos Seguido de sus discípulos Cuando llegaron Les dijo Oren Oren para no caer en la tentación Después se alejó de ellos Más o menos a la distancia de un tiro de piedra Y puesto de rodillas Él oraba más intensamente Él oraba más intensamente Y su sudor era como de gotas de sangre Que corrían hasta el suelo Después de orar se levantó Fue hacia donde estaban sus discípulos Y los encontró adormecidos por la tristeza Jesús les dijo ¿Por qué están durmiendo? Todavía estaba hablando Cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas Uno de los doce Este se acercó a Jesús para besarlo Jesús le dijo Judas, Judas ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús Viendo lo que iba a suceder Le preguntaron Señor, ¿y salió con las espadas? Y uno de ellos hirió con su espada al servidor del sumo sacerdote Cortándole la oreja derecha Pero Jesús les dijo Basta, ya no más Y tocándole la oreja lo sanó Después dijo a los sumos sacerdotes A los jefes de la guardia del templo Y a los ancianos que habían venido a arrestarlo Vienen con espadas y palos contra mí Como si yo fuera un bandido Diariamente estaba con ustedes en el templo Y no me detuvieron Pero esta es su hora Cuando gobiernan las tinieblas Después de arrestarlo Lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Pedro Lo seguía de lejos Encendieron fuego en medio del patio Se sentaron alrededor de él Y Pedro se sentó entre ellos Una sirvienta que lo vio junto al fuego Lo miró fijamente y le dijo Este hombre también estaba con él Pero lo negó diciendo Mujer, no lo conozco Poco después, otro lo vio y le dijo Tú también eres uno de aquellos Pero Pedro respondió No, hombre, no lo conozco Alrededor de una hora más tarde Otro insistió diciendo No hay duda de que este hombre estaba con él Además, él también es Galileo Dijo Pedro Hombre, no sé lo que dices En ese momento Cuando todavía estaba hablando Cantó el gallo El señor Dándose vuelta Miró a Pedro Este recordó las palabras Que el señor le había dicho Hoy Antes que cante el gallo Me habrás negado tres veces Y saliendo afuera Lloró a mano Los hombres que custodiaban a Jesús Lo ultrajaban y lo golpeaban Y tapándole el rostro Le decían Proferían ¿Quién te golpeó? Y Proferían Contra él Toda clase de insultos Cuando amaneció Se reunió el consejo De los ancianos del pueblo Junto con los sumos sacerdotes Y los escribas Llevaron a Jesús Ante el tribunal Y le dijeron Dino si eres el Mesías Él Les dijo Si se los digo No me van a creer Y si yo les pregunto No me van a responder Pero de ahora en adelante Estará el Hijo del Hombre Sentado a la derecha De Dios Todopoderoso Todos preguntaron Entonces ¿Eres el Hijo de Dios? Jesús respondió Ustedes mismos Dicen que sí Ellos Dijeron ¿Acaso necesitamos Otro testimonio? Nosotros mismos Lo hemos oído De su propia boca Después Se levantó Toda la asamblea Y lo llevaron Ante Pilar Y comenzaron A acutarlo Diciendo Hemos encontrado A este hombre Incitando A nuestro pueblo A la rebelión Impidiéndole pagar Los impuestos Al emperador Y pretendiendo Ser el rey Mesías Pilato Lo entregó Diciendo ¿Eres tú El rey De los judíos? Tú lo has dicho Le respondió Jesús Pilato Dijo A los sumos Sacerdotes Y a la multitud No encuentro En este hombre Ningún motivo De condena Pero ellos Insistían Sobleva el pueblo Con enseñanza En toda judía Con el sol Galilea Ya ha llegado A esta vida Al oír Esto Pilato Preguntó Si ese hombre Era Galileo Y habiéndose Asegurado De que Pertenecía A la Curricción De Herodes Se lo envió En esos días También Herodes Se encontraba En Jerusalén Herodes Se alejó Muchos veces A Jesús Hacía tiempo Que deseaba Verlo Por lo que Había oído Decir de él Y esperaba Que hiciera Algún Prodicio En su presencia Le hizo Muchas preguntas Pero Jesús No le respondió Nada Entre tanto Los homos Sacerdotes Lo escribas Que estaban Allí Lo Acusaban Con Benevolencia Herodes Herodes Y sus guardias Después de Tratarlo Con desprecio Y ponerlo En ridículo Lo cubrieron Con un magnífico Manto Y lo enviaron De nuevo A Pilato Y en ese mismo día Herodes Y Pilato Que estaban Enlistados Hicieron Amén Pilato Convocó A los Sacerdotes Y a los Jefes Y al Pueblo Y les Dijo Ustedes Me han traído A este hombre Acusándolo De visitar Al pueblo A la rebelión Pero yo Me interrogé Delante de ustedes Y no encontré Ningún motivo De condena En los casos Que lo puso Ni tampoco Herodes Ya que Él lo ha devuelto A este tribunal Como ven Este hombre No ha hecho nada Que le desca la muerte Después de darle Un escarmiento Lo dejaré En libertad Pero la multitud Comenzó A gritar Que muera este hombre Suéltanos A Barrabás A Barrabás Lo habían Encarcelado Por una Sedición Que tuvo lugar En la ciudad Y por Homicidio Pilato Volvió a decirle La palabra Con la intención De poner en libertad A Jesús Pero ellos Seguían gritando Crucifícalo Crucifícalo Por tercera vez Les dijo Que mal Ha hecho este hombre No encuentro en él Nada que merezca La muerte Después de darle Un escarmiento Lo dejaré En libertad Pero ellos Insistían A gritos Reclamando Que fuera Crucificado Y el grito Y el grito Se hacía Cada vez Más Violento Al fin Pilato Resolvió Acceder Al pedido Del fuego Dejó en libertad Al que ellos Pedían Al que había sido Encarcelado Por sedición Y homicidio Y a Jesús Lo entregó Al arbitrio De ellos Cuando lo llevaban Detuvieron A un Tal Simón De Jirene Que volvía Del campo Y lo cargaron Por la cruz Para que La llevara Detrás De Jesús Lo seguían Muchos Del pueblo Y hubo Un buen Número De mujeres Que se le Golpeaban El pecho Y se Lamentaban Por él Pero Jesús Volviéndose Hacia ellas Les dijo Mujeres De Jerusalén No lloren Por mí Lloren más Bien por Ustedes Mías Y por Sus hijos Porque están Para llegar Días En que se dirán Felices Las mujeres Estériles Y las que no Han dado A luz Ni han tenido Que criar Y Entonces La gente Deseará Que las montañas Les caigan Encima Y que las Jodinas Los sepulten Porque Si esto Hacen Con el árbol Verde Que no Harán Con el Seco Con él Llevaban También A otros Dos malhechores Para ser Ejecutados Cuando llegaron Al lugar Llamado Del cráneo Lo Conficaron Junto Con los Malhechores Uno A su Derecha Y el otro A su Izquierda Jesús Decía Padre Perdónales Porque no Saben Lo que Hacen Después Se repartieron Sus vestiduras Torpeándolas Entre ellos El pueblo Permanecía Allí Y miraba Su jefe Burlando Se decía Ha salvado A otros Que se salve A sí mismo También Los soldados Se burlaban De él Y acercándose Para ofrecerle Vinagre Le decía Si eres el rey De los judíos Sálvele A ti mismo Sobre su cabeza Había una Inscripción Este Es el rey De los judíos Uno de los Malhechores Crucificados Lo insultaba Diciendo No eres tú Es decías Sálvele a ti mismo Y a nosotros Pero el otro Lo increpaba Diciendo No tienes temor De Dios Tú que sufres Tú que sufres La misma pena De él Nosotros sufrimos Justamente Porque hemos pagado Nuestra culpa Pero él No ha hecho Nada mal Y decía Jesús Acuérdate de mí Cuando llegues A tu rey Él Le respondió Yo te lo aseguro Hoy estarás Conmigo En el paraíso Era alrededor Del mediodía El sol Se eclipsó Y la oscuridad Curió toda la tierra Hasta las tres De la tarde El velo del templo Se rasgó Por medio Jesús Con un grito En su amor Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Y diciendo Esto Épiro Nos ponemos Todos de rodillas Los que fueran Nos ponemos De pie Cuando el centurión Vio lo que había Pasado Alabó a Dios Exclamando Realmente este hombre Era un justo Y la multitud Que se había reunido Para contemplar El espectáculo Al ver lo sucedido Regresaba Regresaba golpeándose El pecho Todos sus amigos Y las mujeres Que lo habían acompañado Desde Galilea Desde Galilea Permanecían a distancia Contemplando Lo sucedido Llegó Llegó entonces Un hombre Del consejo Llamado José Hombre recto Y justo Y había Disentido Con las Decisiones Y actitudes De los demás Era de Arimatea Ciudad de Judea Y esperaba El reino De Dios Fue a ver A Pilato Para pedirle El cuerpo De Jesús Después de Bajarlo De la cruz Lo envolvió En una sábado Y lo colocó En un sepulcro Cavado En la ropa Donde nadie Había sido Sepultado Era el día De la preparación Y ya comenzaba El sábado Las mujeres Que habían venido De Galilea Con Jesús Siguieron a José A José Y observaron El sepulcro Y vieron Cómo había sido Sepultado Después regresaron Y prepararon Los bálsamos Y perfumes Del sábado Observaron El descanso Que Prescribía La ley Palabra Del Señor Gloria Para ti Señor Jesús Vamos Espíritu Santo, que hacéis a lo fuerte en la lengua de los niños, instruir las nuestras, abrir nuestro entendimiento y haz que vivamos tu palabra día a día. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, hemos iniciado ya esta Semana Santa con el Domingo de Ramos, donde lo más importante no es el ramo, lo más importante es la palabra de Jesús y la pasión. Si de alguna manera cada uno de nosotros queremos conocer lo que somos nosotros, seres humanos, pues la pasión de Cristo es la mejor radiografía de cada uno de nosotros. Y para adentrarnos en este misterio pascual, los invito a que podamos de alguna manera preguntarnos en qué parte de la pasión nos podemos detener, de cuáles personajes que vemos allí muchas veces hemos sido nosotros. Hoy vemos que de alguna manera a veces nos cuesta contemplar el misterio del dolor, de la pasión. Hoy vemos un rasgo tan humano que ustedes son testigos en carne propia, que cuando el ser humano está en la cima, en el triunfo, en el éxito, goza de estabilidad, de bienes materiales. Muchos lo siguen, muchos le aplauden, muchos le celebran todo, pero hay de aquel que se derrumba y entonces cae en la ruina, cae en la enfermedad, cae en la cárcel y ahí mostramos nuestra cara haciéndola desconocida. ¿A cuántas personas no les sucedió eso? Que quedaron sin trabajo y al golpear la puerta de algún familiar, de algún amigo, le dieron la patada en la... ¿Cierto? Ya ustedes saben mejor qué quería decir. La desconocida. A veces nosotros, cuando estamos bien, no nos acordamos de nadie. Y por eso lo que decía un mes atrás, nosotros como seres humanos, siempre al mundo le entregaremos la carne. Cuando uno se siente joven, vital, hecho y derecho, uno no piensa en acercarse a Dios. Pero ya cuando uno presiente ya las arrugas, la enfermedad, el desgaste, cuando uno de alguna manera es lacerado por el dolor, de alguna manera como que uno se abre un poco a Dios. Y por eso de alguna manera en este domingo de Ramos, podríamos preguntarnos hoy si hemos preparado este momento durante estos cuarenta días de cuaresma, y que de alguna manera si viviremos esta Semana Santa desde una actitud humilde y sincera. Si hay algo que el Señor quiere despertar en cada uno de nosotros, siguiendo su palabra y la pasión, es de alguna manera despertar ese sentimiento de culpa, de responsabilidad, de arrepentimiento. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Anoche acudía una persona, hace treinta y ocho años, no se confesaba, su alma congojada, pero que de alguna manera encontró su paz, su misericordia, y no mi palabra, sino la palabra de Jesús, que le invitaba a seguir adelante. Vemos entonces, si nosotros de alguna manera estamos preparados para el dolor, para el sufrimiento. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría sufrir o pasar por el trago amargo del dolor. Piensen ustedes tantas familias que les ha tocado levantar el teléfono y escuchar tu hijo ha fallecido en un accidente, o recibir aquellas noticias que mueven el alma, fracasó mi matrimonio, me han despedido, no encuentro el amor en mis hijos, en mi mujer, me siento frustrado, me siento herido, y por eso de alguna manera en esta línea de sentirnos pecadores, de sentirnos culpables y arrepentidos, quisiera citar las palabras de San Juan Pablo II, cuando de alguna manera quería entregar su mensaje de misericordia, y el Papa nos enseñaba en vida que aunque nuestros pecados fueran negros como la noche, la misericordia divina es más fuerte para vencer nuestra miseria, y solamente falta una cosa, ¿qué cosa? Que el pecador abra un poquito la puerta de su corazón para que pueda entrar ese rayo de la gracia de Dios y te pueda iluminar aquellos pecados de tu vida juvenil, de aquellos pecados pasados que a veces no has confesado por miedo, por vergüenza, o porque en ese entonces no tenías la luz de Dios para decir, esto es pecado. Qué importante que en esta semana podamos preparar nuestro corazón, nuestra alma, si de pronto hay algo que me impide confesarme, si hay algo que me impide acercarme al perdón de Dios, o si yo tengo conciencia plena y clara que no debo comulgar porque estoy en tal situación, pues entonces orarle a Dios para que Él te dé la gracia de desatar los nudos, porque no es el Papa, el Sacerdote o la Iglesia quien te prohíbe comulgar, sino nosotros en nuestra propia libertad y en nuestras propias decisiones vamos tejiendo nudos que nos impiden acercarnos a Dios, como bien San Pablo le enseñaba a sus comunidades, todo el que me recibe indignamente es reo de condenación y el Papa Benedicto lo recordaba muy bien, no podemos hacer de la Eucaristía o de la comunión un acto social para que me vean o para no sentirme como, ah, esta persona lleva tiempo sin comunidad, no importa, el Señor sabe lo que hay en tu alma y es preferiblemente mejor no comunidad y recibirlo espiritualmente y preparar una buena confesión, hay personas que a veces se confiesan en un minuto y pasan 5 o 10 años y entonces uno medita el Salmo donde el Salmo nos enseña hasta el hombre más justo y bueno peca 7 veces al día, piensen ustedes si ustedes que están tan en el mundo o nosotros los consagrados que estamos tan de Dios y tenemos tanto pecado, tanta cruz, tanta tentación y yo creo que una de las grandes dolores o situaciones difíciles de los consagrados es vivir con amor la obediencia, porque en la vida consagrada no hay derecho al papallero o que vamos a formar un sindicato, se dijo y se hace, aunque a veces uno no la empieza, pero uno sabe que esa voluntad de Dios pasa por lo superior, como también uno como hijo hacia los papás, cuando un papá y una mamá tienen que tomar una decisión, cuando tienen que buscar el bien común, todos los hijos van a estar contentos, pero un padre y una madre que ama y corrija a sus hijos sabe mejor que a veces es mejor colocarse rojo, llorar y después no derramar lágrimas de sangre. Quisiera entonces centrarme en cuatro puntos de esta pasión que nos ayudará a definirnos a nosotros como seres humanos y a responder la pregunta que hacíamos al principio, en qué parte de la pasión me detengo. Quisiera comenzar con la negación de Pedro, todos de alguna manera nos dimos cuenta que Pedro siempre era el líder, la cabeza y que hablaba, pero a veces se le iba la mano, dejaba por la presunción, la prepotencia y entonces eso a veces lo hacía hacer, sanduchito de falta, ¿sí? Y en la negación de Pedro, nosotros alguna vez hemos negado, ¿no? No solamente negamos a Dios, ¿cómo negamos a Dios? Con el silencio. A veces no alzamos nuestra voz ante leyes injustas. Nos cuidamos de una enfermedad, de una pandemia, pero nadie levanta la voz ante la injusticia, de los abuelos abandonados, del impacto de la migración, del abandono de muchos abuelos que aunque algunos están en hogares de abuelos, sienten el abandono de los suyos. ¿Cuántos hijos se avergüenzan de sus padres? Y anoche contaba esa anécdota cuando un compañero se graduó como médico cirujano y sus padres del campo aparecieron como son, humildes, en el vestir y en el actuar. Y en plena ceremonia, cuando el decano llama a los papás, el hijo hace la desconocida. Nosotros a veces nos avergonzamos. ¿Cuánta gente no ha despotricado de calama? Es que calama tan feo, es que calama tan inseguro, pero ¿cuántas familias han salido adelante? Han progresado, han construido patrimonios y ya cuando llevan los bolsillos llenos, emigran a otra ciudad. No piensan en invertir acá. Y aquí hago un paréntesis. Es una obligación y responsabilidad de nosotros como ciudadanos cuando vamos a dar un voto. Yo siempre como extranjero me pregunto, ¿por qué vosotros no han exigido que calama tenga una universidad? ¿Por qué vuestros hijos, nietos, sobrinos, se ven obligados a emigrar a Antofagasta, al sur, a Concepción, a Santiago, si aquí hay material para hacer? Así como se han construido colegios, también puede haber una universidad. Pero todavía para muchos políticos siguen como los griegos. Al pueblo hay que darle pan y circo, entretención, que no piensen, que no se formen. ¿Cuántas veces nosotros en una acción comunal no buscamos el bien común? ¿Cuántos dirigentes, cabezas de poblaciones han ganado proyectos para ellos y sus cercanos? Y la calle sigue mala, fea, la luz. Porque a veces hacemos vista gorda. Es muy fácil uno hacerse la vista gorda. Y en esta negación de Pedro, miremos cómo nosotros hemos negado tantos valores, tantos principios. En la plaza meditábamos eso. Aunque nos callen las piedras hablarán. Hoy se quiere acallar la voz de Dios, de la iglesia. Mire que cuando la iglesia se pronuncia, ¿qué es lo primero que le sacan a uno? Pedófilos, abusadores. Y quieren adular así la moral, generalizando. Entonces es muy importante que nosotros nunca negamos lo que somos. Qué triste que un hijo de Dios le dé pena rezar en el trabajo, bendecir los alimentos. A veces uno en la universidad, en la escuela, en el trabajo, uno dice, ¿quién es católico? Y muchos por vergüenza no levantan la mano. O algunos dicen, soy católico a mi manera, porque vivimos esa dicotomía. Creo en Dios, pero no en la iglesia, en la locura, ni en los santos. Entonces no sea mentiroso, no crees en Dios. Porque el que cree en Dios no puede negar su realidad. La iglesia que Cristo fundó pasó a un segundo momento de la pasión. Y yo creo que me atrevería a decir que es el dolor más grande que Jesús sufrió. Muchos pensamos que el dolor más grande fueron los clavos, la lanza, la corona de espinas. Pero el dolor más grande que Cristo vivió en la tierra y que muchos seres humanos lo han vivido es la traición. Piensen ustedes el dolor amargo, agudo, como la hiel, sentir la espada por la espalda de la persona que tú amas, has servido, te has entregado, te has sacrificado, y que esa misma persona te traicione, o lo digamos bíblicamente, como le pasó al profeta Daniel, es lanzado a las pausas de los leones. Y cuando hablamos de traición, no me refiero solamente a una infidelidad. A veces traicionamos con la hipocresía. Eso se da mucho en los colegios. Amiga, cómo estás de linda, y en el baño, guatona fea. La hipocresía que vivimos como iglesia. Aquí nos sonreímos, pelamos las muelas, nos damos la paz, pero afuera descueramos. Porque no tenemos la valentía de acercarnos y decir, mi hijo, mi hija, me cae mal, o esa actitud no me gustó. Hay una manera de traicionar muy, muy camuflada y muy silenciosa. Y la resumo en una rica frase, cuando se hacen los asados acá que son muy ricos. Y es cuando tiramos a una persona a la parrilla. ¿Qué significa echar a una persona a la parrilla? La indispongo con los demás, con un comentario. Y entonces comenzamos a hablar por la espalda. Empezamos a sembrar la cizaña. Sin que nos conste algo. Porque a veces uno puede ver una imagen muy evidente, pero no sabemos el trascendro. Se han dado cuenta hoy en las redes sociales cómo a veces curan una persona. Yo te puedo tomar una foto y digo, doña Teresa no me ha pagado. Y todo el mundo empieza a despotricar. O tal persona abusó de mí. Y sin saber el contexto, la realidad, arremetemos contra esa persona. Por eso pide esa gracia. Cuando quieras pelar, muérdete la lengua. Tómate tu té bien caliente. Y ojo, no caer en eso. Siempre que tengamos cualquier diferencia. Lo ideal seríamos que todos fuéramos amigos. Pero no todos somos moneditas de oro. Pero cuando alguien se acerca y corrige, uno agradece. Porque a veces uno no se da cuenta que por la espalda están hablando mal de una. Y entonces, ¿cómo ayudamos a esa persona a crecer? Porque uno se puede equivocar a veces directamente, con intención, pero también sin querer, queriendo, también lo puede hacer. Si alguno alguna vez se ha sentido traicionado, presionado, lacerado, mire el ejemplo de Jesús. Es que mire Jesús cómo llama a Judas. Primero lo llama por su nombre, ¿o no? Judas, Judas. Como ojo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Como estás a tiempo de arrepentirte. Pero fue más su ambición. O sea, imagínense en ustedes lo mismo que le pasó a José, ser vendido. Y uno a veces vendía a su familia. Yo de niño aprendí una lección muy hermosa. Los trapos se lavan en la casa. Qué triste cuando una mujer o un hombre habla mal de su esposo o su esposa en el vecindario. Habla mal de sus hijos. Pasamos a un tercer momento. La oración de Jesús en el huerto. Piensen que por eso Cristo también se hizo humano. Porque pasó por el dolor. Por eso también murió. Porque hace parte de la naturaleza humana. Y mire que cuando está en la oración siente el peso del dolor. Siente la tentación de dejarlo todo. De tirarlo todo. Y por eso Jesús ora diciendo, aparta de mí este cáliz. Que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. Mire qué lección tan importante cuando uno quiere que Dios le cumpla todos sus caprichos. Porque a veces no sabemos pedirle a Dios lo que le conviene a mi alma. Muchos piden dinero, ganarse el loto. Y todos tienen buenos sentimientos. Pero sabemos que el dinero corrompe el corazón. O sea, el Papa Francisco siempre dejó una frase letal. El diablo entra por el bolsillo. Usted conoce una persona tocándole el bolsillo. Ahí se da cuenta qué clase de persona es. Y muchos de nuestros problemas erradican en el dinero, en lo material. Porque a veces se acaba un hogar. Qué triste cuando uno de los dos queda sin trabajo. Y entonces hay uno recuerda, oye, no prometiste amarte en la adversidad. Porque es muy fácil cuando mi mujer o mi hombre se enferme, dejarlo tirado. Cuando esté sin trabajo. Cómo nosotros tratamos al pecador, ¿se acuerdan? Con la mujer adúltera. Entonces es muy importante que cuando uno siente el agobio. Cuando uno siente ese abandono. Cuando uno siente que los problemas son más grandes. Uno tiene el ejemplo del pequeño David cuando derrotó a goleado, ¿no? En esa cita bíblica uno ve golear, simboliza los problemas. Piensa en tantas personas que están hasta el cuello de deudas. Porque se enloquecieron con las tarjetas. Porque a la gente se le olvida que el banco le presta. Y encantado. Pero después no perdona si usted no le paga. A él no le importa si usted está sin trabajo, si hay pandemia. Usted tiene que pagar. Pasamos al último momento. Despierte. Adormición de los discípulos. Nosotros a veces pasamos la vida dormidos. Es decir, no estamos atentos a lo que sucede. Porque aplicamos ese principio. Si no me afecta a mí, a los míos, allá. A veces nos hemos acostumbrado que si no nos dicen algo, no se hace. Y qué importante despertar en todos ustedes, como se dice bien en Chile, prender la ampolleta. No esperemos tarjeta de imitación. A veces uno está en la casa y no tiene nada que hacer. Porque ya uno ya descansa. No tiene que trabajar. Ya uno es. Y cómo nosotros invertimos el tiempo. Más que estar mirando por la ventana o pelando. ¿Qué puedo hacer por mi población? Por mi capilla. ¿Qué granito de arena me sumo? Desde la oración. Desde una obra. Desde una sonrisa. Desde un consejo. Y mire lo que Jesús nos enseña hoy. La importancia de la oración. Porque ellos se dormían. Mire, yo como un ejemplo de la vida real. A mí también me ha pasado. ¿Para qué decir que no? Pero mire, cuando uno empieza a rezar el rosario. Hagan el ensayo. ¿Empiezan a bostezar en el primero o segundo misterio? ¿O empieza a rezar mecánicamente? ¿Ese salve María de Náñez de Ráez del Señor? La cola del demonio pasa. Miren, desencuenta cuando uno quiere venir a misa. Yo sé que a muchos les ha pasado cuando hay que venir a la Eucaristía. Te da por llegar la visita. Los nietos. El familiar del sur. Nos coge la flojera. Empezamos a sacar excusas. El invierno, mucho frío. ¿Qué teresa? La misa tan larga. El padre. El agua. Pero si son otras cosas, no nos quejamos. ¿Quién se queja cuando va a ir a cobrar el suelo? Usted se llama más las filas en el banco, ¿no? Si viene su artista favorito, Luis Miguel, Rafael, todos esos artistas, aunque llueva tuena, ahí está uno haciendo filas. O si juega su equipo del alma. A mí me encanta el fútbol. Yo iba a ir al partido de la selección, pero me dejaron vestido y alborotado. Cuando vino de la Chile acá. Y ahí es donde uno descubre, ahí no hay pandemia. No hay COVID. O sea, para los espectáculos y lo del mundo, la mundanidad da permiso para todo. O sea, miren, yo les apuesto que si el hermano diácono saca su canal de YouTube y empieza a catequizar, nadie lo va a seguir. Muy poquito. Nosotros que lo conocemos. Pero si el hermano diácono empieza a hacer gigoló, y estrictil, ahí empiezan esas viejitas a darle like. Me gusta, me gusta. Donde hay gordura y dice. ¿Cierto? Y lo mismo pasa en la cuento. Cuando una niña comienza a medio desvestirse en las redes sociales o a ofrecer un producto. Esa es la brutalidad. Al mundo le encanta la brutalidad, la ignorancia, lo grotesco. Pero si usted comienza a formar, a catequizar, hasta te cierran el canal. Yo he tenido amigos sacerdotes que por hablar claro les han cerrado YouTube, les han cerrado Twitter. A mí ya me llegó una advertencia de cerrar. Todavía tengo el micrófono, gracias a Dios. Entonces le pedimos al Señor que en esta pasión de Cristo, cada uno nos podamos identificar. Y quisiera finalizar con el último personaje. Hay un personaje que llama mucho la atención, ¿o no? Y que también nosotros lo somos. ¿Cuál será? ¿Quién? ¿Quién? No. ¿Ah? José. José. Somos tan él que ya lo olvidamos que somos. Milato. ¿Cuál es la actitud de Pilato? Se lava las manos. O sea, me desentiendo del problema. Que se maten mis papás, yo sigo mi vida. Este está sin trabajo, no me importa dejarle una casa de mercado. No me importa. O sea, la persona que está centrada. O sea, el que tiene miedo a que le quiten el poder. El ejemplo que yo daba a nivel de iglesia. El peligro de la pastoral del. La pastoral del tecito. ¿Se acuerdan o no cuál es esa pastoral o no? Sí. A mí me encanta ir a las casas. Pero cuidado con aquellas familias que empiezan a ser posesivas y a manipular. Entonces al sacerdote le cumplimos todos sus caprichos. Padre, venga, vea los banquetes que hay, asadito, pan amasado. Padre, vea, tome este cheque, le presto mi tarjeta. Le hacemos todos los favores. Todo lo que pida el jurita. Entonces eso lo amarra. Y entonces ya el sacerdote nos habla mejor de manera dulce. Muchos sacerdotes ya no usan la palabra pecado. Si no dicen faltas. Perfecto. Ya no se ocupa la palabra infierno. Porque hemos disfrazado la misericordia. Sí, Dios perdona todo. Pero también es justo. Ya el sacerdote no usa la palabra adulterio porque sabe que esa familia benefactora te ayuda. Y cierro con un ejemplo de la vida real. Eso sucedió en mi tierra. Con miras a ser sacerdote tuve la bendición de conocer a muchos sacerdotes. Y siempre recibí el consejo que cuando uno viera algo negativo en un sacerdote, había que rezarlo porque no sabía si yo iba a hacer lo mismo o peor. Y yo recuerdo que siendo joven, estaba en una parroquia. Y cuando sonaba el timbre, yo decía, padre, llegó doña Amparo. Y tenía el descaro un parecito. Y decía, sabía que era joven mucho. Claro, mentía. Después yo me confesaba con otro, pero yo decía, no, no me siento cómodo. Después sonaba la puerta. Padre, llegó doña Luisa. André, vaya, tráigale cafetera a la benefactora. Eso pasa mucho. Interés, ¿cuánto valió? Y por eso, lo que siempre les he enseñado, cuando uno da algo, denlo con amor. No esperando un favor o que le paguen ese favor. Padre, ¿se acuerda que yo les regalé las banquitas? Pero ahora necesito que entre a mí y para el colegio. No, vemos todo con amor. Nos ponemos de pie y progresemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por hoy en gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de concibilidad. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Vamos a llevar nuestras oraciones al Padre Celestial. Por la Santa Iglesia, para que viviendo en la fe del misterio de la pasión, recoja del árbol de la cruz el fruto de la esperanza. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos aquellos que no creen, para que como el centurión al pie de la cruz, vean en la muerte redentora de Cristo el signo incomparable de la gloria divina. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los inocentes y perseguidos y por los que se escandalizan a causa de las injusticias, para que no decaiga su certeza pascual de la victoria del bien sobre el mal. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los agonizantes, para que sientan junto a ellos la presencia del siervo obediente que muriendo en la cruz confió tu Espíritu a las manos del Padre. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos nosotros. Para que aprendamos en la escuela del Señor a vivir cada día en plena adicción a la voluntad divina y a compartir la enfermedad y el sufrimiento del próximo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En el silencio de nuestra oración, presentémosle al Señor todo lo que hay en nuestro corazón, pidiendo que se haga la voluntad de Él en nuestras vidas y en nuestras peticiones. Por cada uno de ustedes, sus oraciones, que se haga la voluntad de Dios por intercesión de María Reina y de San José, diciendo, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como no hay en los discípulos, siempre en los hijos, tomamos asiento y junto al pan y al vino le presentamos al Señor la ofrenda de nuestras vidas cantando. ¡Gracias! 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 S Probativas ¡Gracias! 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 El día que tengo es de mi triste Señor, te quiero que me acertes con ellos, gracias por invitarme a esa fiesta de amor. Gracias por invitarme a Dios, gracias por invitarme a esa fiesta de amor. Gracias por invitarme a Dios, gracias por invitarme a esa fiesta de amor. Gracias por invitarme a Dios, gracias por invitarme a esa fiesta de amor. Gracias por invitarme a Dios, gracias por invitarme a esa fiesta de amor. Gracias por invitarme a Dios, gracias por invitarme a esa fiesta de amor. Gracias por invitarme a Dios, gracias por invitarme a esa fiesta de amor. Gracias por invitarme a Dios, gracias por invitarme a esa fiesta de amor. Por eso con los ángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Gracias por invitarme a Dios, gracias por invitarme a esa fiesta de amor. Gracias por invitarme a esa fiesta de amor. Gracias por invitarme a Dios, gracias por invitarme a esa fiesta de amor. Gracias por invitarme a Dios, gracias por invitarme a esa fiesta de amor. Gracias por invitarme a Dios, gracias por invitarme a esa fiesta de amor. Gracias por invitarme a Dios, gracias por invitarme a esa fiesta de amor. Aquellos que puedan y no tengan ningún impedimento en su columna ni rodilla, les invito a postrarse de rodillas ante el misterio de Dios en la Santa Misa. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedí que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El misterio, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, colocamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros difuntos, de aquellas personas que nos cuesta perdonar. Este es el sacramento de nuestra fe. A nosotros nos muestres, colocamos tu resurrección, que es el Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, le ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Oscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Mira con amor y misericordia a todos tus hijos en fe. Por todos los que están privados de la libertad, por los que están pagando condenas injustas, por aquellas personas que hablan de nosotros y nos han traicionado, por todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Recuerda también a todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, seres queridos. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, en la vocación María Reina, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, con honor y toda gloria, por los edos de los edos. Amén. Llenos de confianza y humildad en el Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos nosotros, mi reino, agárgase con voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, que perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en lamentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, Tu Dios es el poder y la gloria posible, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Amén. Amén. Querida familia, queridos hermanos, compartamos un saludo de paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. 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 Mi sintonía, mi sintonía, mi querido cruzador a mi pueblo, Toda María, Toda María. Mi sintonía, mi querido cruzador a mi pueblo, Toda María. Y nos seguirás dando gracias, Señor. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento un minuto. Primero que todo, decirles mis palabras de gratitud a todas las personas que han colocado su granito de arena, su tiempo, su espacio, para comenzar ya la primera etapa que ya han visto. Se ha comenzado un poquito a pintar, ya está la rejita, van a empastar los muros, y así, paulatinamente, como la tortuga, lento, pero seguro, para lograr el objetivo de seguir embelleciendo la casa de Dios, que todos nos sintamos más cómodos, más acogidos. Así que, no digo nombres, porque siempre que uno dice nombres, a veces se olvida uno, o nos podemos inflar en la... Cada uno, desde sus posibilidades, extiendo, de verdad, un Dios le pague, desde lo material, lo espiritual, a todas las personas que siguen aquí en la capilla, la decoración, la logística, todo, todo, gracias de verdad, de corazón, y que ojalá que eso también anime a más. Yo sé que de pronto hay muchas abuelitas aquí, obviamente no van a cargar ladrillos, pero si desde la casa pueden orar por nosotros, o cuando ustedes vean que están trabajando, pues un vasito de agüita por ahí, qué sé yo, pequeños detalles. Segundo, recordarles lo que vamos a seguir celebrando, mañana lunes, todos invitados, ojalá que de pronto las personas que tienen vehículo, auto, locomoción, puedan llevar a las personas más adultas para que no se pierdan la misa, porque claro, a veces uno dice, no tengo quien me lleva, quien me traiga. Entonces, la Santa Misa en la parroca, mañana lunes, recuerden que es aplicada por todos los difuntos, algo así como hacemos el primero de noviembre. Entonces, pueden llevar la foto de sus difuntos, su listica de los difuntos, es a las siete de la tarde, ¿ya? Todos invitados. El Marte Santo va a ser la Santa Misa que conocemos carismática, es la misma Eucaristía, solo que se le hace énfasis a pedir la unción del Espíritu Santo. Y así como hacemos fila para comungar, se hace fila a los que quieran y ser ungidos, la unción de los enfermos, que no es para uno morirse. A veces llaman al padrecito porque ya quiere que la abuelita descanse o la mamá, no. La unción de los enfermos es un sacramento para fortalecer mi alma y mi corazón. También a las siete de la tarde, entonces ahí pueden llevar su lista de enfermos, ahí en la parroquia ojalá que participemos. Yo sueño que cuando terminemos Semana Santa, poder juntar las tres comunidades y celebrar la Pascua, la alegría de la resurrección, ¿por qué no con una zumba, un quequito, algo, mover el esqueleto, ir haciendo pasos de comunidad? Sabemos que la parroquia es madre, ustedes son sus pulmones, pero hacen bien estos encuentros parroquial y comunidad, así que si Dios quiere. Bien. El día miércoles a las siete de la tarde será la Santa Misa Crismal en la Catedral. Aquellos que de pronto les dé pena confesarse conmigo o con el Padre Alexander, ese día van a estar todos los sacerdotes y el obispo, y si llegan más tempranito, pues ahí se pueden confesar o terminar la Santa Misa. Padre, me confía, aprovechen, ¿ya? En la parroquia vamos a estar siempre desde las cinco de la tarde en adelante hasta la misa y después de la misa también para dar tiempo a los que de pronto salen tarde del trabajo, ¿sí? Si ahorita al final, si alguna persona quiere confesarse, voy a estar atrás también. El día jueves santo también nos encontramos en la parroquia a las veinte horas, la Santa Misa del Lavatorio de los Pies y la Eucaristía, el viernes a las tres de la tarde. Esto lo digo con dolor porque sé que a veces le damos más énfasis e importancia al Viacrucis. Entonces a las tres de la tarde muchos de pronto están en la siesta o están terminando de almorzar y se nos pasa a las tres. Yo sé que a veces hace calor, hay sueño, pero es muy importante esa celebración de ir a adorar la cruz, acompañar a Cristo. A eso ya de la tarde, a las seis de la tarde, tendremos nuestro santo Viacrucis, que este año va a ser por las calles, ahí arribita del agro, ahí vamos a comenzar, ¿para qué ser? ¿Ya? Y terminado Viacrucis tendremos el sermón de las siete palabras de Jesús. El sábado se quiso rescatar una tradición que hay en la parroquia, que es juntarnos a las ocho de la mañana para meditar los dolores de la Santísima Virgen María, acompañarla en su dolor. Y ya a las ocho cuarenta y cinco nos juntamos para la bendición del fuego. Recuerden que es una eucaristía muy hermosa, pero que se alarga. No podemos ir mirando el reloj, o que se me quedó el arroz prendido, o que mi marido me va a esperar para servirle la comida. Le dije, mi hijo, voy para misa, y esa misa se demora entre tres horas aproximadamente, o cuatro horas, ¿ya? Para que vamos sin afán. Y por último, ya el domingo, como siempre, la eucaristía a las doce de resurrección, y ya después ya seguimos los horarios de acá. Recuerden que también en semana se puede tener alguna celebración acá. Yo invito a todos los que vivan cerca del sector, que inviten a sus vecinos, los motiven, que podamos ir evaluando qué enfermos hay, qué personas necesitan, que se les lleve la sagrada comunión, o que les falta algún sacramento. Bien. No sé si quedan en el pintero, y ya recordar devolver las cajitas de cuaresma para el domingo de resurrección, si lo quieren. Nos falta un apóstol para el jueves. Si aún se quieren un saco apóstol o apóstol. Bien. Oremos. Junto a mi hermano Diaco, nos damos la bendición. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos y comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida familia, queridos hermanos, continuamos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Si alguna persona no ha hecho bendecir su ramita, afuerita lo vamos a bendecir los que llegaron. Cantamos. Ave María 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 Purísima